El terremoto que sacudió Lorca en España dejó dañadas 80% de las viviendas de la ciudad. El gobierno podría aprobar un decreto para ayudar a los afectados por el terremoto que se registró ayer en Lorca a fin de agilizar los trabajos de atención a las víctimas y recuperación de la infraestructura dañada. En España cientos de personas pasaron la noche a la interperie por la prohibición de regresar a sus casas dañadas por el terremoto de 5.3 grados Richter que sacudió ayer la localidad de Lorca causando la muerte de al menos 8 residentes. La situación actual es que hay mucha gente desplazada fuera de sus casas, prácticamente la mayoría, ninguna se atreve a volver. porque según nos han comentado gente de protección civil de aquí, del gobierno de Murcia, pues casi todas las casas están en alguna manera afectadas. Mientras esperan luz verde para poder regresar a sus casas, algunos residentes hacen largas filas para obtener un poco de comida. Las autoridades se han apresurado a revisar los edificios a fin de cerciorarse que no corren ningún peligro de colapso y permitir así a las personas entrar a tomar aunque sea algunas pertenencias. En las calles, equipos de emergencia también hacen lo suyo, con maquinaria pesada, palas y hasta manos. Trabajan para retirar todos los escombros y fierros que quedaron en el pavimento tras el sismo. Y es que el terremoto que se registró después de un sismo de 4.5, colapsó construcciones y destruyó la fachada de varios edificios e iglesias, algunos con años de historia, pues datan de la época medieval. Además de eso, los escombros aplastaron los vehículos que se encontraban estacionados en las calles. El primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y prometió ayuda a las víctimas. Se va a hacer una declaración sobre el terremoto que ha sufrido la ciudad de Lorca y la provincia de Murcia, que especialmente en la ciudad de Lorca, en primer lugar para expresar en nombre del gobierno una vez más nuestra condolencia a las víctimas mortales que lamentablemente ha producido este seísmo, por supuesto también nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos. El gobierno español informó que 340 soldados de la unidad militar de emergencias y otros 80 de distintas unidades del ejército de tierra fueron enviados a la zona para ayudar a la población y montar un hospital de campaña para atender a los que lo necesiten. Medios materiales tanto de la Armada como del ejército del aire como del ejército de tierra, de las bases cercanas para poder incrementar este número de plazas disponibles de forma que tengamos la garantía de que esta noche todo aquel que necesite dormir fuera de su casa tenga un sitio decente para pasar la noche. Los terremotos son poco frecuentes en España, aunque el sur de la península se encuentra en una de las zonas de mayor riesgo sísmico. Esa es una zona sísmicamente activa, está en la zona de la falla de Alhama y es una zona que es normal, digamos entre comillas, que se produzcan terremotos. De hecho se han producido terremotos de estas magnitudes en la zona. El terremoto de mayor intensidad que se ha registrado en España es de 7.8 grados y ocurrió en 1969, causando la muerte de 19 personas en la provincia de Huelva. Para TBCN, Lisset Ávila García.